¿Qué tal amigas y amigos de Pasión por la Velocidad? Bienvenidos sean a este videoblog 1.2 con la cobertura del Campeonato Nacional de Motocross. En este videoblog vamos a tener el resumen de la categoría 65 Open, Femenil, Novatos N3, 50 Open, Veteranos 30, Master 40, 85 Open y la categoría 125 centímetros cúbicos. En esta primera carrera del día sábado 14 de enero, la 65 Open abrió la temporada 2017 del Campeonato Nacional de Motocross México. Este video es traído a ustedes por Shop Lomas Verdes, TodasLasLantas.com, ahí encontrarás todos los diferentes modelos para tu motocicleta, TodasLasLantas.com, así como de AOM Asesores, la mejor póliza de gastos médicos a nivel mundial, en donde no necesitas mentir si tienes algún accidente en tu motocicleta. Ellos te cubren si estás corriendo, entrenando en la calle, en donde estés. También checa toda su cobertura y servicios de seguros, de diferentes seguros. Síganos en las redes sociales de Pasión por la Velocidad y nos vamos con la competencia. Estos 11 chiquitines, principalmente la máquina número 9 de Oscar Manuel, el pelón cruz del equipo Fish Market, y la máquina número 71, Alexandro Carminati del EB Capital Carminati Motorsport, se iban a batir en un duelo encarnizado por el primer lugar. La primera carrera, estas son imágenes de la carrera del día sábado, la ganó Alexandro Carminati, seguido de Oscar Manuel Cruz, tercero para Santiago Medina, Diego Laguna, Carlos Fernández, Santiago Ibarra, Josué Anzo, Miguel Ruiz de Chávez, Sebastián Alvarado, Lorenzo Díaz y Víctor Andrés de León, serían los pilotos contendientes en esta categoría. Mientras que la segunda manga, algunos problemas y caídas de Alexandro Carminati, lo rezagaron al segundo lugar, Oscar el pelón cruz, se llevó la victoria en la segunda manga, seguido de Alexandro Carminati y tercer lugar para Carlos Fernández. Y así finalizó la tabla general con Oscar Manuel, Alexandro, Carlos Fernández, Santiago Ibarra, Santiago Medina, completaron los cinco primeros lugares de esta categoría, la 65 Open. Tenemos estas imágenes y bueno, ya lo que sería la bandera a cuadros. Ahí teníamos a Mauricio Carminati ahí, diciéndole por dónde era la mejor línea a su hijo. Nos vamos a la femenil y novatos N3 en la categoría femenil. Michelle Anaya, ahí teníamos con la máquina número 88, era la que iba a ganar las dos competencias, seguida de Mónica Giselle Madrigal, la hermana menor de Astrid Madrigal, la campeona del motociclismo de velocidad femenil y también subcampeona latinoamericana y panamericana de motovelocidad. Mónica Giselle Madrigal en su primer competencia, iba a finalizar segundo, pero ya en la tabla general se iba a colocar tercero. Segundo, teníamos a Daisy Sapien, la chica de Michoacán y primer lugar para Michelle Anaya en lo que respecta a la femenil. Mientras, seguidas de Leslie Cecilia Dur, Jenny Der, Rangel y Gabriela Basurto. Mientras que en la N3, el vencedor era Alberto García, seguido de Oscar Armando Gómez y Héctor Salazar en la tercera plaza. Nos vamos ahora con los más chiquitines, las 50 centímetros cúbicos. Ahí teníamos a la máquina 222 de Alexander Rodríguez, que perdía la sienta y en la arrancada traía nada más y nada menos que el número del multicampeón mundial Antonio Carioli. El piloto dominador en esta categoría sería Miguel Ángel Zamudio, gana las dos competencias, seguido de Evan Cortés, tercero para Bernardo Díaz, Jair Adir Gómez en el cuarto puesto, quinto para Alfredo Emiliano Arciniega, sexto teníamos a Eric Daniel Tenorio, Juan Diego Farías en séptimo lugar, octavo para Alexis Talonia, hijo de nuestro amigo Omar Talonia, piloto del Supermoto Nacional ya de hace varios años, Luis Antonio Alvarado y Alexander Rodríguez finaliza en el décimo puesto, serían los 10 chiquitines contendientes en esta categoría, las 50 centímetros cúbicos open. Nos vamos con la carrera de la Veteranos 30 y Master 40, en donde solo existe un vencedor, nuevamente Luis El Muerto Guzmán del Estado de México, gana en la Veteranos 30 y gana en la tabla general, ganando las dos competencias y siendo el piloto más rápido sobre la pista, un minuto 58 segundos, punto 196 milésimas, este tiempo fue la primera manga, la segunda carrera de esta categoría, así como de la Novatos N3, la femenil y la 85 centímetros cúbicos, la primera carrera se realizó el sábado, pero la segunda fue el día domingo, muy temprano, ya que bueno, el sábado se hizo de noche. En la Master 40 teníamos como el gran vencedor a Carlos Galván, seguido de Mike Anaya, tercer lugar para Luis Alfonso Zuna del Fish Market, y cuarto lugar para Jorge Israel Rubalcaba, quinto Arturo Pardini, sexto para Alejandro Hernández, séptimo Julio César Zambrano, octavo Héctor Casillas, noveno Raúl Martínez, Lorenzo Arturo Vázquez, Jorge Contreras y Juan Pedrero Romero, cierran los 12 pilotos contendientes en la Master 40, mientras que la Veteranos 30 son seis pilotos, Luis Guzmán como el gran ganador, segundo para Ryan Iván Casta, tercero para Edgar Palma, cuarto Cornelio Javier García, en quinto lugar Francisco Javier Ruelas, y sexto lugar para José Luis Sánchez, serían los vencedores en esta categoría, la Veteranos 30, recuerdan al primo Raúl Martínez, ahí con su motocicleta número 14, que estuvo apoyando a los pilotos latinoamericanos, en especial a Christopher Torres y a su familia en el Monster Energy Supercross, también un entusiasta del motocross mexicano, nos vamos ahora al 85 centímetros cúbicos open en esta primera carrera, estuvo bastante entretenida esta primera carrera del día sábado, con el duelo ahí entre estos dos jóvenes baluartes del motocross nacional, máquina número 93, Víctor Eduardo del Pelón Vieira, en contra de Gael Ruiz del Campo, que iban a tener un intenso duelo, principalmente en la carrera número 1, teníamos una leve caída por parte de la máquina número 5, de Luis Andrés Constantino, desde Tuxtla Gutiérrez Chiapas, en esta primera carrera, ahí le ponían las cosas difíciles, el polián Vieira a Gael Ruiz del Campo, por cierto el actual campeón nacional de esta categoría, al 85 centímetros cúbicos open, aunque después concretaba el rebase Gael Ruiz del Campo, para ganar las dos competencias, seguido de Eduardo Vieira, tercer lugar para Víctor Ariel Comparán, cuarto para Diego Guerrero, el de Chihuahua Chihuahua, Luis Andrés Constantino de Chiapas en quinto, sexto Jesús Eduardo Marales, séptimo Luis Eduardo López, octavo para Luis Emiliano Zapeda, noveno para Luis Felipe Martínez, en décimo lugar Santiago Rosinway, décimo primero Emilio Morales, y en la posición número 12 teníamos a Fred Bernal, este que vemos en pantalla con la máquina 831, sin ningún problema se llevó la victoria, Gael Ruiz del Campo del equipo World X, Motorsports Usbarna de México, sin ningún inconveniente, y muy seguramente va a ser el campeón, aunque obviamente la última palabra la tiene principalmente, Eduardo El Pelón, y él el que le puede poner ahí un poco de candela, a esta categoría, nos vamos con la 125, y última categoría resúmenla, y teníamos una fuerte caída, de Emanuel Cepeda Morquecho, se le va a la moto de caballito, pierde la parabólica, y con esto se fue último, tuvo que empezar a remontar desde el puesto número 11, hasta el séptimo peldaño, en esta primera manga, que ha sido conquistada, no solo la primera carrera, sino la segunda, y por ende la general, de Trefierro, el piloto de los Estados Unidos, que estuvo representando a México, en el latinoamericano, de motocross, clase 85 centímetros cúbicos, en el mes de noviembre, en Tangancícoro, Michoacán, se lleva la gloria a Trefierro, sin ningún problema, sin ningún problema, la máquina número 18, que de hecho es el actual campeón, en esta categoría, segundo lugar, para Oscar Alejandro Santos, tercero, para Emanuel Cepeda Morquecho, que gracias a su segundo lugar, en la segunda manga, se metió al último escalón, del pollo de vencedores, en esta primera fecha, del campeonato nacional, de motocross, en la pista Valle Alto, en Culiacán, Sinaloa, este pasado 14 y 15 de enero, cuarto lugar, para Brian Eduardo Vieira, quinto lugar, para Jesús Alberto Romo, en Mundo Canal, séptimo, sexto, séptimo lugar, para Steve Uriarte, octavo, Saulo Javier Pardo, noveno, Hernán Martínez, que tuvo ahí un encontronazo, con Eduardo El Pelón Vieira, en la primera competencia, Daniel Fragoso, este chico, del equipo 88, máquina número 78, que se estrena, en la categoría, viene desde Tulancín, Vidalgo, Víctor Osvaldo, Viva Señor, y Víctor Ariel, con Parán, cierran, los 12 primeros lugares, en este arranque, del campeonato, no se pierdan, el videoblog, 1.3, con el resto, de las categorías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!